La Paz 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 Bajan las palcas que trajeron y las acomodan donde les dije, está bueno. ¿Cómo, lastimo? Nos falta un chiquero. Ah, está bien. Siéntense y te sirvo. ¿Qué pasó, tío? Te he terminado de dar las gracias. Hay dos hermanos que controlan la zona. Hacen de todo. Yo con los narcos no me meto. Son agricultores. Tienen ganado, puerco y no sé qué más. Eres mi mejor amigo. Palomino. Se tardaron mucho. Dije que venía y aquí estamos. Trajeron las cosas. Aquí estoy. ¿Lo conozco? ¿Usted es casada o tiene móvil? Disculpe usted. Mi amigo es muy bromista. Tienes que tener cuidado con lo que dices. A ti con un trago siempre se te suelta la lengua. Has mejorado muchísimo tu ortografía. Muchas gracias, maestro. Y aparte se traba esta cosa. ¿Y para qué quieres una pistola cargada si no sabes usarla? No intentes nada porque te quebramos. Lo voy a llevar a Pancho. Un de los trabajadores nuevos. Ese tiene cara de malo, ¿no? ¿Cómo me viste, tío? Vas a ser un gran jinete. Con práctica todo se puede. ¡Ramiro, Ramiro! ¿Qué pasó? ¡Quiero ver a mi papá! A ver que salga el doctor, mi niño. Tranquilo, Esteban. Ya despertó. Prepárense porque ya pronto vamos a conchichar. Pero ya vas a regresar a clase. La escuela puede esperar. El rancho está primero. Además, Juan Carlitos ahorita tiene todo bajo control. Lleva la cebolla a la camioneta, por favor. Y ahorita regresa por el tomatillo. ¿Cómo sigue, Ramiro? Ya mejor. Ahora que comencemos a levantar la siembra, me voy a pegar duro. ¡Ya, carame, caballo! Quietecitos. Porque si me hacen enojar, mato a su papá. Estos cabrones. Haber amenazado a los niños. Yo insisto en que es mejor hablarle a la policía. Bajes el caballo y le pones agua. Que usted ordene, patrón. ¿Qué hacemos, Juan Carlitos? Vamos a buscar a Palomino. Uno bien armado. Y yo. Y yo también. Estamos listos. Y con esto le parto la maceta. Hay que tener cuidado. Traen pistola. ¿Qué pasó? No nos encontramos por ningún lado. Pero te encargo, mi hijo. Por si no regreses. ¡Vuelve! No me voy a dejar atrapar. Ni conseguirán su caballo. Se los voy a dejar. Con una bala en la cabeza. ¡Vuelve! 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 Gracias por ver el video.